¿También cuando eras jovencito? ¿Vos sabés que yo hice gimnasia, algo de gimnasia olímpica y el Plinton y todo eso? Por eso me acuerdo de ese tipo de cosas. Báscula al cuello, hacíamos báscula al cuello, fijate vos, bueno, los saltitos, la más, el conde báscula también. No, pero de verdad, báscula al cuello existe, Mariana, ¿sabés que sí? Ajá. Ah, bueno, está perfecto, sí, es una rutina de hombre, bien, bien dicho, bien dicho, bien vos. Bueno, ¿tenemos un skate? Sí, vamos a hablar sobre los cuidados que debemos tener, los cuidados odontológicos, y es por eso que recibimos al doctor Guillermo Castro, magíster en implantología oral y profesor adjunto de la Facultad de Odontología de la UCUDAL. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, Guillermo, contanos un poquito, ¿no? Porque de repente es algo que no nos hacíamos la pregunta en primera instancia, ¿no? Que de repente son cosas que quedaban porque supuestamente habían cosas más importantes. Pero, claro, después que estamos en casa y que nos empezamos a higienizar, el tema de la salud bucal también es un tema muy, pero muy importante. Muy importante, sobre todo en estos momentos de que estamos en cuarentena, que la cosa no es fácil para nadie, estar encerrado es muy complicado. Y bueno, capaz que nosotros como odontólogos podemos colaborar un poquito en qué consejos darle a la población que está en sus casas en relación a la salud bucal. ¿Y cuáles serían esos consejosos? Bien, cuando hablamos de salud bucal, lo primero que pensamos es en lavarnos los dientes, ¿verdad? Y lo más importante tal vez es generar una rutina de higiene que debería comenzar siempre cuando nos levantamos y después cada vez que hagamos una ingesta, es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si hacemos alguna ingesta más, que también es muy común en esta época de cuarentena, todos vamos a la cocina un ratito. Sí, 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 tal cual, comemos en diferentes momentos. En esos casos también deberíamos hacer una higiene bucal. En relación a eso, cuando hablamos de higiene bucal, lo primero que pensamos es en el cepillo de dientes, lo relacionamos con eso. Y tal vez tengamos que modificar algunas cositas en nuestro baño, donde guardamos nuestros cepillos. Normalmente tenemos un recipiente donde ponemos los cepillos, capaz que de toda la familia. A veces tienen compartimiento, pero a veces es un vaso y todos tiramos el cepillo de adentro. Y esos cepillos se van a estar tocando, las cerdas se van a estar tocando entre sí. Entonces lo ideal es tener cada uno sus cepillos separados y guardados en algún recipiente. La forma tal que ellos no se estén tocando entre sí los cepillos. Si el paciente fuera COVID positivo o tuviera cuarentena obligatoria porque viene de un país con los problemas que ya sabemos o estuvo en contacto con algún paciente con COVID positivo, bueno, esa sería otra alternativa. En esos casos tendríamos que tener totalmente separados los elementos de higiene de ese paciente. En relación a los demás, si en ese caso hubiera más de un baño, el ideal sería que ese paciente tuviera un baño solo para él y los demás los tuvieran separados. Y en realidad él debería hacer algunas cosas específicas diferentes a lo que hacemos normalmente. Normalmente lo que hacemos es, primero que nada, nos vamos a lavar la mano, como ya la gente lo ha indicado, los profesionales lo han indicado, una correcta higiene de manos primero de empezar con el cepillado. Y después utilizar todos los elementos de cepillado o de higiene oral que nos indica nuestros odontólogos para la población en general. Ya sea, obviamente, el cepillo, hilo dental, horquetas, cepillos interdentarios, todo lo que le aconseja el odontólogo a sus pacientes. Una vez que hicimos el cepillado dental y toda la higiene oral, que no es solo cepillado de los dientes, eso implica también cepillar la lengua, cepillar las mejillas, cepillar el paladar. Una vez que hicimos todo eso, tenemos que lavar bien el cepillo, enjuagar bien el cepillo, si puede ser con agua caliente mejor. Sabemos que el virus es bastante sensible al calor. Y una vez que hicimos eso, bueno, una vez que lo lavamos eso, lo secamos con algún papel absorbente y los guardamos en alguna cajita, en algún estuche, todos los elementos que habitualmente usamos en nuestra higiene oral. Eso cada vez que nos lavamos los dientes. Exacto, guardados en un cajoncito, en algún lugar que tengamos en el baño. Está comprobado también que el COVID-19 se ha visto que se encuentran las heces. Entonces, también es importante cuando utilizamos el inodoro, antes de hacer la descarga, también cerrar la tapa del inodoro, de tal forma porque cuando hacemos la descarga, se generan turbulencias y eso también puede diseminar virus. Entonces, es mejor cerrar la tapa del inodoro y a su vez tener todos los elementos de higiene bucal guardados en algún lugar. Sí, perdón. No, no, hablando sobre la higiene bucal, también se puede complementar, veíamos en la información que nos daba la producción, con agua oxigenada, ¿puede ser? Sí, si el paciente ya es COVID positivo o tiene la duda, el ideal es hacer un enjuague con agua oxigenada. El agua oxigenada se puede hacer de 10 volúmenes, es decir, el 3%, y lo hacen previo al cepillado. Se hacen 30 segundos de enjuague bucal y eso está comprobado que baja la carga viral que hay dentro de la boca en los pacientes COVID positivos. Y también se puede utilizar el agua oxigenada para enjuagar todos los dispositivos que algunos pacientes usan. Por ejemplo, llámese placa mirolajante, llámese alineadores miofuncionales, aparato de ortopedia en los niños, las prótesis parciales de los pacientes o prótesis totales, todo eso se puede sumergir en agua oxigenada de 10 volúmenes. Hay una agua oxigenada, no sé si es la misma de 10 volúmenes, que viene cremosa, ¿también esa se puede usar o no tiene que ser la otra? Para hacer un enjuague mejor es la agua oxigenada líquida, la medicina que se vende en las farmacias. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué medidas se están tomando los odontólogos? Bueno, obviamente que los odontólogos ya trabajamos con una cantidad de normas de bioseguridad y de barreras que ya estamos acostumbrados a usar desde siempre. Es evidente que esto del coronavirus, de esta pandemia, marca un punto de inflexión en lo que es la atención odontológica. La recomendación que tenemos, que no es solo nacional sino internacional, era, por supuesto, discontinuar la atención odontológica, cerrar nuestros consultorios y hacer solo atención de urgencias y emergencias. Por eso también es bien importante estas normas que tenemos. Claro, el cuidado en casa, ¿no? Estos cuidados, evitar que los pacientes se tengan que trasladar. Y también es bien importante, y hoy con toda la tecnología que hay al alcance de la mano, podemos comunicarnos con un paciente vía celular, nos pueden mandar fotografías, podemos hacer una videollamada, y de esa forma también ver si es necesario que el paciente vaya a nuestro consultorio y se movilice o si lo podemos solucionar. Hacer un filtro previo. Exactamente, hacer un filtro. Hay cosas que se pueden solucionar de forma remota. Podemos hacer tratamientos farmacológicos con los pacientes, esperando un poco a ver cuál va a ser la situación. Y en la medida que esto, obviamente, a poquito vamos a... ¿Crees que va a cambiar para siempre esto, la forma en la que ustedes atiendan de ahora más a los pacientes? Y en realidad nadie lo sabe. Pero seguramente por mucho tiempo sí. Es decir, se habla de una vacuna que va a demorar mucho tiempo. Seguramente sí, vamos a tener que cambiar. Y ya me consta que los odontólogos, todos los odontólogos del país, estamos muy preocupados por esto, estamos muy informados de lo que tenemos que hacer. En realidad tenemos que agregar algunos elementos de barrera, como ya todo el mundo lo sabe, el tema de la máscara facial, sobre túnicas, protección ocular, tanto para el paciente como para nosotros, doble guante. Y modificar, esto es bien importante, el tema de la consulta con los pacientes. Siempre hacer un triage previo, si puede ser telefónico mejor, que el paciente no vaya, haciendo las preguntas clásicas que ya toda la población conoce. Me refiero a si en esos 14 días previos no tuvo sintomatología ninguna, si no tiene fiebre, si no tiene tos, si no tiene dificultad respiratoria, si tuvo en contacto con algún paciente COVID positivo, si vino de alguno de esos países problemáticos. Bueno, todo eso lo podemos despistar antes. Y después tratar de los pacientes atenderlos, pedir al paciente que vaya solo, que no vaya acompañado en la consulta, salvo que sea un enfermo o sea un niño, sino que el paciente vaya solo, que sea puntual, que no vaya ni antes ni después, porque también tenemos que manejar esos tiempos para poder descontaminar todo el consultorio, para poder ventilar el consultorio. Si son otros tiempos, hoy por hoy son otros tiempos, obviamente. Todo va a cambiar, sin duda todo va a cambiar, pero bueno, creo que los odontólogos estamos preparados ya para esta situación. Ya lo estamos haciendo en determinadas situaciones cuando hay emergencias o urgencias, y bueno, y en breve, como decía el presidente, esas perillitas se van a empezar a abrir, esos grifos se van a empezar a abrir, y toda la cosa va a empezar a retomar de vuelta a la normalidad, con comillas. Así esperamos. Guillermo Castro, muchísimas gracias, gracias por todos estos aportes que son muy importantes. Una alegría poder colaborar. Muchas gracias. Sal cual, creo que vamos a cambiar, todos nuestros hábitos saludables, el lavabo de manos, la higiene personal, y bueno, el tema de la salud bucal, increíble, me quedé impactado, porque yo no había pensado el tema de los cepillos, que realmente los tenés, de repente de una familia, los tenés siempre en el mismo vasito, que capaz que algunos de ellos, viste que hay unos vasos que tienen los diferentes agujeritos, pero básicamente están unos al lado del otro, ¿no? ¿Cómo esos detalles que decís? No, y el tema también del agua oxigenada, no sabía también que se... O sea, uno podría complementar el cepillado de dientes, además con el agua oxigenada, para terminar de desinfectar toda la boca. Tal cual. Bueno, atención, tengo novedades para ustedes. ¿En serio? Para vos.